¡Hey! ¿Cómo están chavales? Bienvenidos, eso no dijo Can. Oigan, les tengo una noticia, estoy transmitiendo en vivo en Instagram, así que saludos a la gente que está en Instagram. Estoy transmitiendo por fin en Instagram, pero voy a cortar la transmisión de Instagram. Así que si están, a ver, voy a cortar la transmisión de Instagram porque estoy haciendo solamente pruebas en este momento, ¿sí? Entonces, vénganse para YouTube. Ya, yo creo mañana, pasado, voy a estar transmitiendo bien en Instagram, pero en este momento ya por fin estamos transmitiendo en Instagram. Les mando saludos por ahí a la gente que está en Instagram, memes conservadores por ahí, a los bisnietos que se conectaron también. Gracias a todos ustedes. Bien, este, bien, les voy a dejar ya en Instagram. Les mando un abrazo fuerte. Solamente estoy haciendo una prueba. Vénganse por acá. Pero ya mañana, ya que haga todas las pruebas convenientes, vamos a estar también por acá en Instagram. Así que, gracias a los de Instagram. ¡Hasta luego, queridos! ¡Nos vemos! Bien, ya nos fuimos de Instagram. Nos fuimos de Instagram y aquí estamos ya con ustedes en YouTube. ¡Qué bendición! Oigan, no tengo cumbia. La realidad es que voy a, voy a cesar un poquito las cumbias hasta que tenga la nueva cumbia, que ya estamos en eso. Hasta que ya estamos en eso, la nueva cumbia. Hasta ese entonces no va a haber cumbia. El intro de entrada va a ser ese, un intro genérico. Y cuando ya tenga nueva cumbia, vamos a tener nuevas cumbias otra vez en el, en el canal. Bien, chavales, amigos, hermanos, plebes, banda, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les saludo con mucho amor, con mucho cariño. Este, déjenme decirles que, atendiendo a sus consejos, voy a dejar definitivamente la coquita con hielo. Y voy a empezar. Miren, aquí tengo un juguito muy delicioso, un juguito de naranja, que no es muy saludable que digamos también el jugo de naranja, ¿verdad? Pero bueno, el asunto aquí es que vamos a proponernos nuevas cosas este año, ¿no? Vamos a promover. ¿Cómo están, queridísimos? ¿Cómo la están pasando? Dice Primicia Pachequiana, para la conversión de muchos más católicos de este 2024. Señor, te bendiga. Gracias, mi amado hermano. Gracias, gracias por sus aportaciones. Saben que las valoro mucho. Hoy me llegó un mensaje que de verdad tesoré mucho. Me llegó un mensaje de mi hermano Luis Faraj, diciéndome que, a ver, gran parte del contenido de este canal le ayudó a tomar la decisión de no ir a Roma, es decir, hiperpapalismo, ¿no? Así que me siento muy contento. También estuve platicando con Roberto, que ustedes lo conocen como mi amigo Aristóteles, y estuvimos ahí cuadrando, probablemente tengamos una charla. Y mañana, mañana va a estar con nosotros un invitado que, a ver, seguidor de Luis Toro, hipercatólico, así de hueso colorado, debatiente con Néstor, con Jonathan ahí en los canales, es hiper, hipercatólico, y resulta que se convierte al Evangelio. Bendito sea Dios. Y también, gracias, este canal le ayudó como a dar ese paso, ¿no? Contribuyó. No, a ver, no, así que es el único, pero contribuyó, el canal de Eso no dijo que han, a que viniera al Evangelio. Y mañana va a estar contando su testimonio. Él trae fuego, trae pasión, trae deseo, trae la gracia al Espíritu Santo. Así que si nos está escuchando, le mando un abrazo, le mando a Matías, que mañana va a estar con nosotros. Y bueno, siguen llegando las buenas noticias. Gracias, gracias, porque este canal, pues, Dios lo está utilizando para que muchas más personas vengan al Evangelio. He estado muy activo en Twitter. Tengo una cuenta en Twitter que se llama arrobaecléctico. He estado muy activo y hay mucho católico en Twitter, pero mira, yo creo que es la red social más tóxica que puede existir. Me han deseado la muerte, me han deseado, me han anatemizado, me han maldecido, me han de todo en Twitter, de verdad. Pero bueno, ahí estamos también en Twitter. Ahí estamos por si quieren seguirme, arroba, E, doble K, eclec, y luego la C, ecléctico. Ahí me pueden seguir en Twitter. La famosa ex, que por cierto estoy transmitiendo en Twitter también, en ex, para toda la gente que nos está siguiendo. Y el Teóforos que se le enfrió el pechito cuando lo invité a debatir. Así que, bueno, venimos con todo, ¿no? No se me achicopalen, como decimos por acá, con la cumbia. Y ahorita les pongo una cumbiacita, hombre, ahí al final. Pero bueno, la cumbia al inicio ya no va a estar hasta que tenga la nueva cumbia y se las presente. Hoy tenemos un tema de lujo. Hoy vamos a hablar de la Santa Sede, ¿no? Porque ustedes saben que así le llaman los católicos al Vaticano, la Santa Sede. Y vamos a hacer un análisis de por qué esta apreciación que los católicos tienen de la Santa Sede, supuesta Santa Sede, no concuerda ni con las Escrituras ni con el testimonio histórico que tenemos, ¿no? Así que vayan a prepararse su cafecito, vayan a prepararse su mate, su vasito de jugo, su vasito de leche, su vasito de agua, no sé. Así que vamos a estar aquí un reto con ustedes. Ya estamos 400 personas. Recuerden que estoy transmitiendo en todos los canales y ya vamos a estar en Instagram también. Por favor, denle like a la publicación. Ustedes saben que eso nos ayuda bastante. Espero que hasta mi hermano Solucristo dice, saludos, hermano Pacheco, feliz año y esperemos, espero que arrebatemos lo que ciertas personas nos arrebató cuando se convirtió. Amén. Estoy contigo, mi hermano. Estoy contigo. Vamos, pues, adelante. Bien, este, vamos a analizar este tema. Vamos a analizar este tema. Disfruten su cafecito. Dice por acá Santiago Servin. Está con su leche por acá. Anderson, su vasito de leche. Y por acá Santiago dice, soy de Argentina, tengo 17 años. Gracias por su videos que me han ayudado mucho. ¿Cómo hago para mí el grupo WhatsApp? Oigan, hace mucho que no les paso el link de WhatsApp para que se vayan uniendo los nuevos, ¿no? A ver, y también les recuerdo que si ustedes son miembros del canal, si ustedes son miembros del canal, es decir, que pagan la suscripción del canal, tienen derecho a estar en el WhatsApp de VIP de los miembros del canal, ¿no? También todas se los voy a pasar. A ver, vamos a pasarles de una sola vez, ¿no? De una vez. Vamos a pasarles de una vez el link. Administradores, por favor, échenme la mano. Ahí les va el link de Eso no dijo Kant, de WhatsApp, para que se sumen. Y también quiero saludar a los nuevos moderadores. Gracias, mi querido Denison Larroca. Por esa contribución. Quiero saludar a los nuevos moderadores del canal. Recuerden que yo de tiempo en tiempo estoy haciendo cambios. Estoy poniendo nuevos moderadores. Los que ya se quedan ahí obsoletos los voy quitando. Saludos a los nuevos moderadores. Y aquí las moderadoras estrellas son mujeres. Esa es la realidad. Así que no me las hagan enojar, por favor. Si me las hacen enojar, pues van a recibir una buena baneada. Mi querido hermano Mario dice que Dios te bendiga, hermano, gracias por tus enseñanzas, por nuestros argumentos sólidos para la defensa de la fe. Una vez dado a los santos, siga adelante con más esfuerzo y contenido. Gracias, mi querido Mario. Te mando un abrazo fuerte donde quiera que tú estés. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces, a ver, vamos al tema del día de hoy, ¿les parece? Hoy tenemos un tema interesante y creo que les va a ayudar mucho. Les va a ayudar bastante a que ustedes puedan tener una apreciación mucho más sólida, mucho más fuerte acerca de lo que nosotros hablamos de la Iglesia Católica. Bien, saludos a mis moderadoras estrellas. Ya lo saben, ¿no? Aquí, en la moderación, las mujeres son las papas fritas, ¿no? Saludos a mis moderadoras estrellas. No me las hagan enojar, porque ustedes saben que una mujer enojada es peligroso, es peligrosa. Así que, bueno, vamos allá. Mira, aquí tenemos a Memes Conservadores. Mi querido hermano Memes, te mando un fuerte abrazo. Es una página muy fuerte en Instagram. Deberíamos de planear algo bien, mi querido Memes. Entonces, él trabaja mucho en el área contra el progresismo, ¿no? Y me da gusto que se sumen, que se sumen. Gracias por estar por acá, mi queridísimo Memes Conservadores, por allá del norte de México, Sinaloa, ¿no? Y estamos transmitiendo ahorita desde el norte de México, Chihuahua, Chihuahua. Bien. Vamos, pues. Ustedes saben, y yo se los he dicho en otras ocasiones, que Roma, la Iglesia Católica Romana, siempre ha querido gobernar sobre los otros patriarcados. El patriarcado Jerusalén, de Antioquía, de Constantinopla, de Alejandría, siempre ha querido tener el control, no solamente sobre ellos, sino sobre todos los reinos del mundo, ¿no? Con su famosa idea de las dos espadas. Ellos siempre han tratado como de imponer esta visión. Ahí está la Bula Unam Samtan, de Bonifacio VIII, donde literalmente le dice a los reyes de Francia que si quieren ser salvos, tienen que estar sujetos al Papa. Ahí están los documentos que ya hemos aquí hablado, los documentos manipulados de la Iglesia Católica. Oigan, miren, para quien no sepa, estoy aquí hablando, pero tengo un ojo acá en el chat, ¿eh? Así que sí veo lo que dicen, ¿eh? Mire, de repente, pum, estoy hablando y estoy leyendo aquí que Galileo, Diana, Santiago, Carmen, Memes, Fabiana, Rose y Ernesto están aquí comentando. Bien, ustedes saben que el Papa Bonifacio VIII aseguraba que para ser salvo tenías que estar sujeto al Papa de Roma. Así que puso una cláusula para que todos aquellos que quisieran ser salvos estuviesen sujetos al Papa de Roma. Después tenemos las manipulaciones de documentos como la Donatio Constantini, que Lorenzo Valla, Nicolás de Cusa, Guillermo de Ocam, entre otros, van a sacar a la luz de que era un documento falsificado. Y en ese documento, básicamente, otra vez, según ellos, en las actas silvestres, se decía que Constantino, el emperador, le había dejado todo ese poder de los estados pontificios al sumo pontífice, al sucesor de Pedro, ¿no? Y así se hicieron con la mitad de Italia. Pero en ese documento también decía que ellos deberían gobernar sobre los patriarcados de Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén y de Constantinopla. Entonces, el deseo de Roma siempre ha sido gobernar todos los demás reinos del mundo, ¿no? Y así fue, porque, a ver, recuerden ustedes que Roma quitaba y ponía reyes, él los ungía, él los bendecía, ¿no? Y esto es histórico. Esto es historia. Saludos a la gente de EX, que está conectada, claro que sí, no me olvido de ustedes, los quiero, les mando un abrazo, por ahí andamos en EX también. Entonces, habiendo dicho eso, hay que entender que uno de los patriarcados que siempre Roma quiso, y aquí empezamos con el tema, uno de los patriarcados que Roma siempre quiso fue el patriarcado de Jerusalén. ¿Por qué? Pues obviamente por el contexto histórico, por el contexto espiritual de la Santa Ciudad o de la Ciudad Santa, que históricamente, espiritual y bíblicamente, sí se puede decir que Jerusalén es la Ciudad Santa, porque así está registrada en la Escritura por boca del Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Roma siempre quiso Jerusalén. En el libro, The Rise and Fall of the Papas, y dice ahí justamente que intentó muchas veces, muchas veces hacerse con el poder y el control del patriarcado de Jerusalén, pero siempre recibía como el freno de los demás patriarcados. Pero, cuando se da el gran sisma de Oriente, cuando los cruzados de Occidente toman Jerusalén, Roma aprovecha y les pone un patriarca, porque siempre ha querido Jerusalén, porque Roma sabe que la Santa Sede realmente es Jerusalén. La que ellos llaman Santa Sede está fundada sobre una colina donde se adoraban demonios, literalmente la colina de Abatica. Había una diosa ahí, etrusca, que adoraban ahí los etruscos, antes de que estuviese el circo de Calígula, donde se mataba gente, donde tenían el famoso obelisco que hoy tienen en la plaza de San Pedro, que estaba consagrado justamente a los dioses paganos. Esa colina no tiene nada de santa, ahí se adoraban demonios, hay un cementerio que estaba consagrado a dioses etruscos. Entonces, Roma siempre ha querido la Santa Sede. La evidencia de eso es que actualmente en Roma, para que vean ustedes los usurpadores, los ratones, como decimos acá, los ratas, es que les pusieron un patriarca latino, un patriarca romano, para tratar poco a poco de hacerse con la Santa Ciudad. Así que vamos a analizar históricamente este asunto y ustedes mismos se van a dar cuenta, hermanos, de cómo Roma ha ido trabajando, ha ido trabajando a través de los siglos para tratar de hacerse con el poder, no solamente de los patriarcados, sino de todos los cristianos. Por eso se arroga esa serie de títulos, nosotros somos la Santa Sede, nosotros somos los que descendemos de Pedro, sobre nosotros fue dicho Mateo 16, 18, nosotros nunca vamos a caer, etcétera, etcétera. Bien, el patriarcado de Jerusalén fue uno de los patriarcados más prestigiosos de la cristiandad, debido al hecho de que era la ciudad santa de Jerusalén. Se le consideraba en los primeros concilios, así con este título, Iglesia Madre, Iglesia Madre, por haber sido el escenario de los sucesos de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ahí en Jerusalén. Fue uno de los cuatro patriarcados orientales, junto con Roma, es decir, Constantinopla, Alejandría, Roma y Jerusalén. Gracias, mi querido, dos mil años para ti, y la bendición pachequiana, mi querido Galileo. Bien, entonces, era muy importante, por supuesto, era muy importante, y Roma siempre lo quiso, Roma siempre la ha querido, y siempre, siempre ha querido que Jerusalén esté bajo su control, bajo su poder, por las implicaciones históricas que tiene. Pero resulta que en el séptimo concilio de Calcedonia, en el 451, esto es evidencia histórica, se estableció lo siguiente, esto lo encuentro en el libro de Philly Schaaf, dice, ahí está la fuente abajo, dice, el obispo de Jerusalén, ahí está, el patriarca de Jerusalén, o más bien, la iglesia más santa, la iglesia más santa, así se le conocía a la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, la iglesia más santa, la santa sede, porque de ahí salieron todos los apóstoles, porque ahí se consagró con la sangre de Jesucristo, con la vida, con la muerte y la resurrección del Mesías, por lo tanto, ellos tenían claro que si había una iglesia que era santa, que era la madre iglesia, que era la santa sede, no solamente por el testimonio histórico de los apóstoles, sino el testimonio histórico de lo que la Biblia, en el Antiguo Testamento, narraba de esta ciudad, era Jerusalén. Por lo tanto, en el 451, atendiendo a esta realidad, es que se declara en el concilio de Calcedonia, que el obispo de Jerusalén, el patriarca de Jerusalén, es decir, la iglesia más santa, que está bajo su mando, tendrá bajo su propio poder, a las tres palestinas, es decir, la emancipan, la vuelven autocéfala, ella no va a estar bajo el gobierno de nadie, como los demás patriarcados, era falso, que Roma tenía el poder sobre Constantinopla, sobre Jerusalén, sobre Antioquía, sobre Alejandría, esto es falso, siempre es mentira, eso no se puede probar, y aquí está, en la séptima sesión del concilio de Calcedonia, se establece que Jerusalén será elevada a la dignidad de patriarcado, junto a Roma, junto a Alejandría, junto a Antioquía, y junto a Constantinopla, ¿por qué? porque era la ciudad santa, era la iglesia más santa, era la santa sede, era la iglesia madre, y por lo tanto lo merecía, así que esos asuntos de que nosotros somos la santa sede, cuando uno empieza a analizar la historia, uno se va dando cuenta que no tiene nada que ver con lo que realmente se fue estipulando en los concilios, pero vamos allá, en 1099, cuando los cruzados capturan Jerusalén, ustedes ya saben lo que decían los cruzados, que tenían esas locuras de que Jerusalén debe ser católica, Jerusalén debe pertenecernos, bueno, se van a Jerusalén, la recapturan, fundan el reino de Jerusalén, y una jerarquía latina, bajo un patriarca latino, ¿qué hacen los católicos? lo que siempre han hecho hermanos, los católicos, miren, son mentirosos, son asesinos, son perseguidores, son usurpadores, ¿y qué creen que hacen? quitan al patriarca ortodoxo de Jerusalén, lo votan, y ponen a un patriarca católico romano, ponen a un patriarca latino, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, la evidencia de que Roma es usurpadora, es asesina, perseguidora, es que hay un patriarca latino, en Jerusalén, junto a un patriarca ortodoxo, ¿por qué carambas hay un patriarca latino, si el concilio de Calcedonia, estableció, que el patriarca de Jerusalén, debería ser autocéfalo, de las demás jurisdicciones, ¿por qué hay un patriarca latino ahí? porque Roma siempre ha sido usurpadora, y siempre ha querido tener el poder, sobre los demás patriarcados, entonces, los intentos de Roma, de gobernar, envíale bendición pachiquiana a mis niños, Isaac y Calef, Isaac y Calef, la bendición pachiquiana, póndense bien chamacos, háganle caso a sus papis, claro que sí, gracias Isaac, a ver, los intentos de Roma, de gobernar, sobre los demás patriarcados, de forma unilateral, queda demostrado, por el hecho de que, actualmente en Jerusalén, a pesar de que no es la jurisdicción de Roma, existe un patriarca católico romano, junto a un ortodoxo, eso les habla muchísimo, ya eso les habla muchísimo, de que Roma siempre ha sido una usurpadora, de que Roma siempre ha querido hacerse con el poder, de una u otra forma, y cómo se hicieron con el poder, a través de la espada, con las cruzadas, conquistaron Jerusalén, quitaron al patriarca que estaba ahí, y pusieron su propio patriarca, y lo mismo hicieron, en Constantinopla, cuando saquearon Constantinopla a los cruzados, hicieron exactamente lo mismo, quitaron al patriarca de Constantinopla, y pusieron su propio patriarca, entonces Roma, siempre ha sido mentirosa hermanos, Roma, mira si tú le cedes un poquito a Roma, Roma termina envenenándote, termina hechizándote, y la evidencia es que ahí está este señor, el patriarca latino romano, de Jerusalén, Pierbatiza Pizabala, actualmente ahí está, este señor es un usurpador, este señor no debería estar ahí, a este señor lo impusieron con espada, lo impusieron con fuego y sangre, este señor no debería estar en Jerusalén, el patriarca de Jerusalén, debe ser un patriarca oriental, ortodoxo, debe ser un patriarca de Jerusalén, un patriarca de la jurisdicción romana, como lo estableció el concilio de Calcedonia 451, cuando nosotros nos dicen, los gordos youtuberos neófitos, es que ustedes, su talón de Aquiles, son los concilios, pero que dices, pero que dices chaval, que dices, el talón de Aquiles de ustedes, es los concilios, porque resulta que el concilio de Calcedonia 451, estableció que el patriarca de Jerusalén, será autocéfalo, que carambas hace, hay un patriarca latino, que hace hay un patriarca católico, pues la evidencia es que, ese patriarca católico, que hasta el día de hoy está en Jerusalén, exhibe, justamente exhibe, que Roma, es una pérfida ciudad, es una pérfida, este sede, que se ha corrompido, desde el principio, pregúntele a un católico usted, porque hay un patriarca latino, en Jerusalén, pregúntele, es más, si hay católicos aquí, yo les digo, a ver, ustedes saben por qué hay un patriarca latino, en Jerusalén, a pesar de que el concilio de Calcedonia, estableció que el patriarca de Jerusalén, debería estar totalmente, exhibe, de las jurisdicciones de las otras sedes, porque hay un patriarca, de la iglesia católico romana ahí, díganme, díganme por qué hay un patriarca católico, de la iglesia católico romana ahí, y van a saber que, van a darse cuenta, que ellos la historia, miren, se tapan los ojitos, se tapan los oídos, la historia no les gusta, pregúntele a un católico romano, oye, católico romano, ¿cómo se hizo la iglesia católica con los estados pontificios? Pregúntenselo, ¿cómo se hizo la iglesia con los estados pontificios? Toda esa riqueza que acumularon a través de los siglos, ¿cómo se hicieron con ella para construir sus grandes catedrales, que ahora presume Barrabás, y cómo se hicieron con todo ese poder? Ah, se burlan de nuestros changarritos, ¿quieres saber cómo se hicieron? Nuestros changarritos están hechos con honestidad, con el trabajo del pueblo, ¿sabes cómo se hicieron tus grandes catedrales? Con el sudor, la sangre, los huesos y la muerte de los campesinos, con la usurpación de documentos falsos, como laonatio Constantini, que le imponían al pueblo para hacerse con la riqueza, ¿cómo se hicieron con la mitad de Italia? Se hicieron con la mitad de Italia falsificando un documento, ¿por qué hay en Jerusalén un patriarca latino, un patriarca católico romano? Porque cuando lo metieron a espada y fuego a través de las cruzadas, y ahí lo dejaron, ahí lo impusieron, porque son usurpadores, porque no tenían poder sobre Jerusalén, Roma no tiene poder espiritual sobre Jerusalén, y ellos lo saben, los homicidas, los ladrones, los falsos, los usurpadores, ellos no tienen poder sobre Jerusalén, y la evidencia es que tuvieron que poner un patriarca con espada y con fuego a través de las cruzadas, ellos no tienen poder sobre Constantinopla, tuvieron que saquear Constantinopla, y poner un patriarca que ni hablaba griego, la gente ni lo entendía, porque él hablaba latín, lo pusieron de acá de Roma, ¿qué hace este señor actualmente en Jerusalén? Pues evidencia la usurpación de la santa sede romana, poniendo a sus jerarcas en todas partes del mundo, como lo hace Estados Unidos, poniendo sus bases no militares en todas partes del mundo, ¿qué hace este señor ahí hermanos? Pregúntele usted a los católicos, si ha escuchado hablar de las cartas pseudoisidorianas, pregúntele su momento, verá que no han hablado de eso, porque toda esa usurpación, toda esa manipulación, toda esa mentira, ellos la han utilizado para justificar sus pretensiones, Roma es una sede corrupta, Roma no tiene nada de santa, Roma es una sede asesina, Roma es una sede perseguidora, Roma es una sede corrupta, hiperpapalista, que endiozaron y entronizaron un hombre en el concilio vaticano primero, la famosa infalibilidad, que ahora defienden a capa y espada, tienen una ignorancia invencible, pero Dios le concede a algunos de ahí salir de ahí, así que díganme, este señor que se ve muy piadoso, y lo que sea con su mitra de dragón, ¿qué carambas hace ahí? ¿qué carambas hace ahí hermanos? Nada tiene que hacer ahí, bien, aquí vamos al libro de Reyes, Fall of the Papacy, el levantamiento y la caída del papado, miren lo que dice, sin embargo, la prioridad tradicional atribuida exclusivamente a Roma y Alejandría era cuestionable, escuche bien esto, porque recuerden ustedes que aquí estuvo Alex Tecua, la higa sido como higa sido, y yo le pregunté, a ver, si según ustedes la iglesia está fundada sobre Pedro, ¿por qué la iglesia está en Roma y no está en Jerusalén o Antioquía? ¿y qué dijo? no supo qué decir, yo les pregunto, si la iglesia está fundada sobre Pedro, como ellos dicen que es una mentira, ¿por qué la iglesia está en Roma? ¿por qué no está en Jerusalén, que fue la cuna de la iglesia primitiva, como lo llamaban en los concilios, la iglesia madre, la santa sede, la iglesia de donde los apóstoles empiezan a evangelizar, ¿por qué no es Jerusalén realmente la sede de la iglesia católica apostólica romana? ¿por qué no es Jerusalén? ¿por qué no se llama iglesia católica apostólica de Jerusalén? ¿saben por qué? obviamente porque estos patriarcados eran autocéfalos, no tenían, no estaban bajo el poder de Roma y porque primero fue Jerusalén, y la respuesta de Alex Tecua fue que la iglesia se ha ido moviendo, pero miren, si la iglesia se hubiera ido moviendo, no habría en este momento iglesia en Jerusalén, dado que se movió a Antioquía, y no habría iglesia en Antioquía, dado que se movió a Roma, eso es una falacia hermanos, la realidad es que la iglesia se ha ido moviendo, pero no ha cambiado su estructura, porque en Jerusalén estaba obviamente un apóstol, en Antioquía estaba un apóstol, entonces obviamente en los primeros concilios se alegaba este asunto, y se decía, ¿pero por qué Roma debe tener poder si Roma obviamente no es anterior que Jerusalén? Roma no es anterior que Antioquía, entonces aquí dice, obviamente dice, la prioridad tradicional atribuida exclusivamente a Roma y Alejandría, la cuestionaban, ¿quién la cuestionaba? pues la cuestionaba el patriarcado de Antioquía, la cuestionaban los de Jerusalén, ¿por qué Roma? ¿por qué vas a decir que Roma debe tener la primacía, y debe ser primací interpares, y la santa sede? debería ser Jerusalén, debería ser Antioquía en todo caso, donde sí fue fundada por Pedro, donde estuvo Pedro, donde Pedro liderió el trabajo administrativo de la comunidad Jerusalén-Antioquía, ¿por qué Roma? ¿por qué Roma? y aquí nos dice, Alejandría no estaba directamente relacionada con Pedro, y Roma no fue fundada por Pedro, pero probablemente Pedro envió delegaciones a Antioquía, como dice Hechos 11.22, y envió, y de hecho visitó Antioquía, como dice Galatas 2.11, la evidencia escritural, Jerusalén por su parte, esta es la santa sede, Jerusalén por su parte, miren, y yo no me trago el cuento sobre santa sede, para mí ninguna sede es santa, son sede y se acabó, pero si tuviéramos que hablar de una santa sede, esa santa sede es Jerusalén, por eso Roma la quiere tener en sus manos, porque lo saben los usurpadores asesinos, lo saben, por eso pusieron ahí un patriarca latino con espada, con fuego y con sangre, porque no podían hacerse con el poder de Jerusalén, tenían que tenerlo en sus manos los corruptos, pero si hablásemos de santa sede, la santa sede debería ser justamente, la iglesia de Jerusalén, que alguna vez, no solamente albergó a Pedro, sino que albergó a Pedro, a Santiago, a Juan, a Bernabé, a Lucas, a Mateo, y no solo eso, sino que fue consagrada por la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y no solo eso, pues fue ahí mismo en Jerusalén, donde el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, y la iglesia primitiva, y empezó a esparcirse el evangelio, así que si tuviéramos que llamar santa sede a una ciudad, a una iglesia, esa tendría que ser Jerusalén, no la colina vaticana, donde adoraban demonios, a la diosa vatica etrusca, no la colina vaticana, donde estaba el circo de Nerón, donde estaba el circo de Calígula, donde tenían esos monolitos, dedicados a sus dioses falsos, debería ser Jerusalén, y Roma lo sabe, Roma lo sabe, Roma no puede decir que Pedro fundó Roma, tienen que hacer obviamente unas cuestiones de tradición, y aquí no lo dice, si bien la iglesia tenía costumbres eclesiásticas, de donde se derivaban estas costumbres, se derivaban de las reliquias, es que tenemos los huesos de Pedro, los encontró el Papa Pío, estaban escarbando debajo del altar, ahí en una misa, y decía, aquí está Pedro, miren escarben aquí, aquí está, sáquenlo, y se prendió esta vaina, ya estamos 700 personas conectadas, mis hermanos, mis hermanos queridos, mis hermanos queridos, denle like a la publicación, no se olviden, no se olviden de darle like, y continuamos, continuamos, aquí no lo dice claramente, que la iglesia primitiva, no delimitó la jurisdicción, de los patriarcados, partiendo de interpretaciones bíblicas, porque quieren venir a decirnos los católicos, que la doctrina conciliar, es el talón de Aquiles del protestantismo, miren si vamos a los concilios, al de Constantinopla, al de Éfeso, al de Nicea, al segundo de Constantinopla, si vamos a los concilios, incluso a los signos regionales, Roma no ni debería existir, entonces lo que nos dice aquí, el libro de Reisfal of the Papacy, es que estos acuerdos, eran convencionalismos, eran acuerdos de costumbres, la iglesia tenía costumbres eclesiásticas, derivadas de precedentes, de reliquias y patrística, muchas veces, estas dieron paso, a realidades prácticas, ah, dices que ahí murió Pedro, ahora le puedes, vamos a darles, vamos a concederles el honor, porque en los primeros siglos, no había este pleito, de que tú tienes más poder, y que esto y que aquello, se fue derivando, a causa del papado romano, que quiso empezar, obviamente, a tener más poder, sobre los demás, yo considero, que los ortodoxos, a ver, cometieron un gravísimo error, en la historia, de darle tantas concesiones, a la iglesia católica romana, cometieron un gravísimo error, que creo que hasta el día de hoy, les pesa a los ortodoxos, y ahí están los escritos, del obispo Calisto Ware, del obispo Ballester, ahí están los escritos, del obispo Meillendorf, ahí están los escritos, del obispo Abaget, que reconocen, que cometieron un grave error, la iglesia ortodoxa, a las iglesias griegas, de darle tantas concesiones, a Roma, porque Roma tomó, esas concesiones, y se las escupió en la cara, y trató, de usar esas concesiones, para decir, nosotros tenemos que reinar, sobre ustedes, la iglesia demostró, estar bastante dispuesta, a convertirse, en una institución, en gran medida subyugada, por el estado romano, y así fue, y así lo dice Rufino, que trazaron, las jurisdicciones locales, del obispo de Roma, según las diócesis provinciales, es decir, así como estaba, dividido el imperio, como lo había dejado Constantino, como estaba el imperio dividido, esa división, la utilizó Roma, para establecer sus diócesis, y entonces nos da, las 10 iglesias, o las 10 zonas suburbanas, Rufino, sobre las cuales gobernaba Roma, pero a pesar de todo eso, se le concedió a Roma, el tener el estatus, de prima interpares, ¿qué quiere decir esto? a ver, todos estamos, en una misma posición, pero en esa misma posición, en la que estamos todos, en la pentarquía, tú vas a tener una posición de honor, ¿por qué? pues porque se decía, que ahí vivía el emperador, y como vivía el emperador ahí, había consagrado, a la ciudad de Roma, como la ciudad del emperador, la ciudad imperial, por eso cuando el emperador, se traslaba a Constantinopla, también se lo va a conocer, como la nueva Roma, y también se decía, que Pedro y Pablo, habían consagrado con su sangre, esto no se puede comprobar, todavía hasta 1960, no tenían los famosos huesos, no los tienen, están en Jerusalén, pero no se podía comprobar, los famosos tropayón de Cayo, nunca los han encontrado, los tropayón, los trofeos de Cayo, nunca los encontraron, la famosa evidencia, de Damaso, que él, según construyó una basílica, construyó una catedral, una iglesia, debajo de los huesos de Pedro, cuando excavaron, no había nada, no había nada, era falso, lo único que tienen, son cenotafios, los cenotafios, son monumentos, de honor, donde no hay nada, es cuando una persona, muere en la guerra, por ejemplo, como no tiene su cuerpo, no tiene sus huesos, levantas un cenotafio, levantas un monumento, y dices, bueno, aquí está descansando, un monumento de honor, eso es lo que tiene Roma, tiene lleno de cenotafios, pero no tiene huesos, no tiene ni los huesos de Pedro, ni los huesos de Pablo, y esto no es difícil de entender, porque a ver, Pedro no era ciudadano romano, si Pedro hubiese morido, si Pedro hubiese muerto, en Roma, a Pedro lo hubiesen lanzado, al Tiber, lo hubiesen lanzado, a la fosa común, no es como que, a ver, Pedro murió aquí en Roma, y así como con Jesús, por eso cuando hablamos, de la muerte de Jesús, tiene que aparecer, en la escena Nicodemo, porque si no aparecía, en la escena Nicodemo, a Jesús, le hubiesen echado, a la fosa común, era normal, pero donde está, aquel personaje, que aparece, para quitarle, a los, a los, a la guardia imperial, los restos, o los cadáveres, y voy a decirles otra cosa, a ver, ustedes van a decir, no, no, pero es que los cristianos, la murición, le hicieron la murición, se dice, petateado, pacateado, ustedes van a pensar, a ver hermanos, haiga morido, como haiga morido, escúcheme, a ver hermanos, ustedes van a pensar, no, pero es que los cristianos, primitivos, tenían una, una afinidad, con las reliquias, por lo tanto, en cuanto murió Pedro, fueron y agarraron, el cadáver de Pedro, y entonces, le hicieron, una tumba, eso es falso, en su libro, apóstol, mártir, y pescador, Oscar Kuhlman, que es uno de los mayores eruditos, del tema, de la historicidad de Pedro, dice lo siguiente, dice lo siguiente, esta, José Arimatea, pero es que estoy hablando, tan rápido hermanos, y los estoy leyendo, ya no les voy a poner atención, ya no les voy a leer, de más, déjenme quito el chat, porque me sacan, me sacan de mis casillas, a ver, Oscar Kuhlman dice, que esta, fascinación, por las reliquias, tú no la encuentras, en el primer siglo, de la iglesia, no la encuentras, tú no la encuentras, en la iglesia, primitiva, la primera vez, la primera vez, que encuentras, esta fascinación, por las reliquias, en escritos cristianos, se encuentra, en cuanto a las reliquias, de, este señor, que era discípulo de Juan, obispo de Esmirna, Policarpo, Policarpo, después de ahí, se empieza a desarrollar, una fascinación, por las reliquias, es el único texto, que tenemos, en donde se nos dice, literalmente, que los cristianos, buscaron las reliquias, y les empezaron, a dar cierto honor, siglo segundo, siglo tercero, en adelante, pero Pedro no muere, Pedro muere, en el siglo primero, años sesenta y siete, setenta, ponle ahí, los cristianos, no habían desarrollado, todavía esta fascinación, por las reliquias, así que me vengan a decir, que ellos tienen, los huesos de Pedro, que le hicieron, una basílica, y que los encontraron, y yo les voy a preguntar, y como saben, que son los huesos de Pedro, acaso en los huesos, decía, aquí este hueso de Pedro, no pueden saber, eso no se puede, y una vez que yo, debatí con un ateo, que hablábamos, de la resurrección, de Jesús, él me decía, qué pasaría, si encontraran los huesos de Jesús, y yo le decía, cómo sabrías, que son los huesos de Jesús, no es fácil decir eso, nunca podrías tener la certeza, incluso esto lo dice, William L. Craig, en su canal de respuestas, preguntas y respuestas, no se puede saber eso, puedes tener, una apreciación genérica, pues era un hombre, de treinta años, pero decir eso, de que encontramos los huesos, de un hombre de treinta años, que era pescador, y que predicó el evangelio, pues es una tontería, entonces no, no se puede saber, por eso, tener esta fascinación, con huesos, con reliquias, con cadáveres, es superfluo, no tiene nada que ver, Cayo decía, tener los trofeos en Roma, el tropallón, pero en su libro, Oscar Coman dice, que es falso, nunca los encontraron, lo que tenían, eran cenotafios, que se iban pasando, de generación en generación, bueno, pues partiendo de esas ideas, de las reliquias, que en el siglo I, II, III, IV, V, o en el que sea, se empezó a desarrollar en la iglesia, es que se le concedió a Roma, cierto honor, a causa de la muerte de Pedro y Pablo, y justamente, basado en que allí vivía el emperador, no fueron honores, de que Mateo 16, 18, no fueron honores, de que Isaías 22, no fueron honores, de que Juan capítulo 20, esos fueron desarrollos posteriores, que se dan particularmente, a causa de que el papado, quiere imponerse sobre los demás, pero realmente, la jurisdicción de Roma, no se basó en interpretaciones bíblicas, se basó más en el emperador, se basó más en la supuesta muerte, de Pedro y de Pablo, se basó más en consideraciones, eclesiásticas y convencionalismos, por ejemplo, que era la sede más grande, que era la única sede occidente, que ahí vive el emperador, así que nos vengan a decir los católicos, que la interpretación bíblica, siempre fue sostenida, desde el primer siglo, y que Mateo 16, 18, siempre fue utilizado, para la sede de Roma, no, es una mentira tremenda, pero bien, en algún momento del siglo VIII, ya regresé el chat, ya, ahora sí, y acabé la idea, damos 800 personas conectadas, en algún momento del siglo VIII, Roma, ejerció su influencia, aquí ya lo empezamos a ver, siglo VIII, ya están a nada de la división, con los ortodoxos, Roma empezó a ejercer su influencia, para ella, ella, la sede romana, consagrar, obispos, patriarcas latinos, católicos, en Siria y Palestina, siendo este, un intento de reemplazar, los patriarcados de Antioquía y Jerusalén, fíjense nada más, Roma, a través de los tiempos, siempre ha querido, ejercer el poder, sobre estas sedes, nunca lo ha podido, nunca lo ha logrado, entonces siempre lo ha querido hacer, y aquí en el siglo VIII, se muestra, la evidencia, de que Roma, quería ella misma, poner los patriarcas, en Jerusalén, pero, bajo su jurisdicción directa, y dice, fue percibido en Oriente, como algo completamente, no canónico, y por tanto, fue rechazado, ahí lo tienes, más evidencia, bien, aquí viene algo muy interesante, queridos hermanos, nosotros estamos esperando, la segunda venida de Jesucristo, en gloria, por eso nosotros, no adoramos la hostia, no la adoramos, porque no creemos, que Jesucristo, esté contenido, en toda su divinidad, en un pedazo de galleta, amasados por la mano, de una monja pecadora, que templo, me construirés con tus manos, Dios no puede evitar, en las manos, en cosas hechas, por la mano del hombre, dijo Pablo, entonces nosotros, no creemos, que Jesucristo, esté con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, en un pedazo de galleta, creemos en el acto eucarístico, por vía neumatológica, siguiendo la idea, del calvinismo, que fue quien la desarrolló, más profundamente, y también los luteranos, pero el acto eucarístico, se termina tan pronto, como comulgas, ellos no se hincan, ante la hostia, no la sacan en procesión, no la adoran, nosotros creemos, lo que dice el credo, en la parte final, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, su reino no tendrá fin, eso dice el credo, en la parte final, de nuevo vendrá, nosotros estamos esperando, del cielo a nuestro salvador, como dicen hechos, y Dios envíe del cielo, a Jesucristo, nosotros estamos esperando, a Jesucristo, pero ellos dicen, que Jesucristo, está totalmente en esa hostia, en ese pedazo de galleta, por eso, siguiendo la conclusión lógica, de su pensamiento, terminan adorando esa galleta, terminan postrándose, ante la galleta, sangre, y que el pellejo, que ya no sé, que el pellejo de lanchano, y que ya, que no es sangre de toro, que sangre de vaca, que sangre de burro, y todo ese fanatismo, que tienen con la galleta, es justamente, porque siguen la conclusión lógica, de sus sofismas, de que ahí está Cristo, que se comen literalmente a Cristo, literalmente, a ver, ellos dicen que literalmente, se comen a Cristo, su carne, sus huesos, su sangre, su divinidad, su alma, siguen siendo unos pérfidos, pecadores, pero se comen a Cristo, todos los días, así como se comían los egipcios, a sus dioses, este es como una, teofagia, una suerte de teofagia, entonces, básicamente, ellos dicen que Cristo está aquí, pero a la vez no está aquí, nosotros estamos esperando a Cristo, la comunión que nosotros tenemos con Cristo, es a través del Espíritu Santo, por eso él dijo, no los dejaré huérfanos, yo enviaré a mi Espíritu Santo, yo estaré con ustedes todos los días, Cristo está con nosotros, presente, es real, espiritualmente, por eso él subió, y envió a su Espíritu Santo, en lugar de él, el Papa no es el vicario de Cristo, el Espíritu Santo, es el vicario de Cristo, el Papa es un usurpador, un hijo del diablo, no un anticristo, que usurpa el lugar del Espíritu Santo, esa es la realidad, nosotros tenemos comunión, donde dos o tres estemos reunidos, en el nombre de Cristo, espiritualmente tenemos comunión, porque el Espíritu Santo, lo hace posible, yo no necesito al Papa, para tener comunión con Cristo, ni tampoco necesito, que él sea el vicario, yo tengo comunión con Cristo, por el Espíritu Santo, que me ha sido dado, como arras de nuestra herencia, como la evidencia, de que voy a adquirir, la posición completa, por lo tanto, estoy sentado, en los lugares celestiales, con Cristo espiritualmente, porque así, él lo ha establecido, a través de su muerte vicaria, por lo tanto, cuando los católicos me dicen, que ellos se comen, todos los días a Cristo, ellos están, a ver, trastocando incluso los concilios, que hablan de que solamente, puede haber una encarnación, Cristo no puede estar, en 45 mil lugares, de forma física, Cristo tiene un cuerpo físico, entonces, eso es una tontería, pero bueno, cuando uno habla, de la segunda venida de Cristo, hay que entender, algo aquí muy interesante, Cristo no va a regresar, a Roma, católicos, escuchen lo que estoy diciendo, Cristo no va a poner, sus pies, sobre Roma, Cristo va a regresar, y poner sus pies, dice la profecía mesiánica, de Zacarías 14, 4, Cristo va a poner, sus pies, sobre Jerusalén, Jerusalén, la ciudad santa, Jerusalén, la ciudad bendita, así que cuando ellos dicen, que Roma es la santa sede, sobre la base de que, dicen que Roma es la santa sede, Roma no tiene de santa nada, y si fuera algo profético, algo escatológico, algo verdadero, Jesucristo bajaría al cielo, y el primer lugar que visitaría, sería la sede de San Pedro, donde está el Papa, que gobierna sobre todos los cristianos, y pondría sus pies sobre ella, pero miren lo que dice la Biblia, sus pies se posarán aquel día, en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, Jesucristo regresa a Jerusalén, Jesucristo viene por su pueblo, Jesucristo no viene a Roma, es más, tenemos la profecía, justamente de Roma, cuando hablamos de Roma, la Biblia si nos habla, en un sentido escatológico, de esa ciudad, no dice que esa ciudad va a caer, esa ciudad va a desaparecer, esa ciudad pagana, recibirá sus juicios, cayó, cayó la gran Babilonia, se convirtió en nido de demonios, en guarida de demonios, en guarida de todas aves, esa ciudad, es el fin escatológico, que tiene, cuando ellos me dicen, esta es la santa sede, si fuese realmente la santa sede, Jesucristo la tendría, en una alta estima, pero resulta que cuando, se escribe en un tono escatológico, de los días finales, Juan, viendo los días finales, dice cayó la gran Babilonia, ¿cuál es la gran Babilonia? Roma es la gran Babilonia, por supuesto, esa ciudad, que ustedes aman católicos, sobre los cuales establecieron, los estados pontificios, con documentos falsos, porque están enamorados, del poder, del poder imperial, y sabes donde estaba el imperio, en Roma, y el imperio que era, era un imperio pagano, un imperio pagano, y ustedes dicen, no, pero nosotros ya consagramos a Roma, que consagramos, ustedes tienen un obelisco, que estaba en el circo de Calígula, donde se mataban, y se adoraban dioses falsos, lo tienen en la plaza del Vaticano, ustedes no han consagrado nada, nada, que carambas, hace un obelisco, que es literalmente, un símbolo fálico, que está consagrado, a los dioses falsos, ese obelisco, lo trajeron de la tumba de Luxor, en Egipto, estaba consagrado a dioses falsos, luego estuvo en el circo de Calígula, donde la gente se mataba, a los dioses falsos, y donde está ese ahorita, está justamente ahí, en el Vaticano, que ustedes han consagrado, el Vaticano, y Roma, ustedes no han consagrado nada, ustedes han sido paganos siempre, han sido paganos, y han drenado los pantanos, del paganismo, y han hecho un sincretismo aborrecible, a los ojos de Dios, que pensaría el señor Jesucristo, si bajara, y en el templo de Jerusalén, hubiera una estatua de Dagón, ah, es que ya la consagramos señor, ya consagramos esta estatua de Dagón, y es la evidencia más clara, de que Roma se ha paganizado, a través de los siglos, y que de santa no tiene nada, nada tiene de santa, y yo les vuelvo a decir, donde va a poner sus pies el señor, cuando regrese, en la profecía mesiánica, los va a poner en Jerusalén, en Jerusalén, no, pero esa es una profecía, del Antiguo Testamento, yo te recuerdo lo que decía, el propio Jesucristo, dijo Jesucristo, no juren, ni por Jerusalén, ¿por qué? porque es la ciudad del gran rey, eso decía Jesucristo, ¿por qué no dijo Roma? Roma será la santa sede, Roma será la gran capital, Roma será, Roma es una usurpadora, el hecho de que Roma haya puesto un patriarca, en Jerusalén, es la evidencia de que recibirán el pago, ¿por qué tienen un patriarca latino, en Jerusalén? ¿por qué? en la gran ciudad, en la ciudad del rey, en la santa sede, en la iglesia madre, ¿por qué pusieron un patriarca, a través de la sangre, y del fuego, a través de la muerte, ¿por qué impusieron, a través de las cruzadas, esos asesinatos que hacían en masa, ¿por qué lo impusieron ahí? porque son usurpadores, porque son mentirosos, siempre han sido mentirosos, paganos, pregúntele a un católico, pregúntele, y verá con los sofismas que le va a salir, a ver querido católico, que estás aquí en el chat, ¿por qué tienes un obelisco consagrado, literalmente a dioses falsos, consagrado con la sangre de las muertes, del circo de Calígula, ¿por qué lo tienes en la plaza, de la santa sede? ¿por qué está ahí? ay es que nosotros apreciamos el arte, y a ver, yo voy a utilizar esa misma lógica, apreciando el arte, ¿tú crees que Dios estaría de acuerdo, en que pusieran una estatua, consagrada a los dioses falsos, y consagrada con la sangre de la muerte, de ciertos individuos, en el templo de Jerusalén, ¿qué entiendes tú por santo, qué entiendes tú por sagrado, si realmente Roma fuera la ciudad sagrada, Jesucristo pondría sus pies en Roma, y esa ciudad realmente estuviera consagrada, consagrada por el Espíritu de Dios, pero ¿sabes qué pasa? que la mayoría de los católicos, no han nacido de nuevo, no pueden cambiar sus manchas, no han nacido de nuevo, porque ¿sabes qué hicieron de la conversión, ustedes como católicos? la conversión para ustedes, echarle agua a un niño en la cabeza, eso es la conversión para ustedes, recibir el Espíritu Santo para ustedes, es prender una velita en el día de la confirmación, es una tontería, nacer de nuevo realmente del agua y del Espíritu, es nacer de lo alto, es un cambio ontológico señores, ¡ontológico! es un cambio ontológico, que da un giro de 180 grados a la vida, ¿cómo me vas a decir, ay ya es cristiano porque le eché agua en la cabeza, ya recibió el Espíritu Santo porque prendió una vela y le eché aceite, lo crismé, a ver, ustedes han hecho una interpretación tan falaz de las escrituras, que la evidencia es que el 80% de los católicos que se dicen cristianos son nominales, no han nacido de nuevo, son borrachos, adúlteros, mentirosos, van a misa una vez al mes, y después de que hacen un bautismo, una boda, se emborrachan, se embriagan, viven como el diablo, pero ustedes les han hecho creer que porque les mojaron la cabeza de niños, entonces son cristianos y han recibido el Espíritu Santo, ese es el gran problema de Roma, el gran problema de Roma que también siguen sus hijas lamentablemente, el gran problema de Roma es que no ha nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo, por lo tanto no tienen temor de Dios, porque todo aquel que es nacido de Dios, dice el apóstol Juan, fíjese lo que dice, todo aquel que es nacido de Dios, la simiente de Dios, permanece en él, y Dios lo guarda, y el diablo no lo puede tocar, porque la simiente de Dios permanece en él, y por lo tanto no practica el pecado, hay un temor en su corazón, él trata de agradar a Dios, él trata de seguir a Dios, él trata realmente de hacer la voluntad de Dios, porque su naturaleza, la naturaleza pecaminosa, ha sido cambiada por lo que se llama el nuevo nacimiento, el nacimiento de arriba, ahora yo les digo, si ustedes no nacen de arriba, como dijo Jesús, ustedes no verán el reino de los cielos, así le mojen la cabeza a niños, a perros, a gatos, a aliens, a quien le mojen la cabeza con su supuesta agua bendita, no van a ver el reino de los cielos, porque para ver el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo, miren, no es cierto que los católicos se enojan, cuando nosotros decimos, a ver, yo era un borracho, yo era un adúltero, yo era un mentiroso, pero Cristo vino a mi vida, y se enojan los católicos, dicen, ah, pues entonces ustedes siempre los cristianos protestantes tienen ese juego, porque realmente así es, y Pablo cuando le escribió a los corintios, les dice justo eso, y esas cosas eran ustedes, pero ya han sido lavados, les dice Pablo, ya fueron lavados, con qué, con la sangre de Jesús, y yo les pregunto católicos, ustedes ya fueron lavados con la sangre de Jesús, ay, es que a mí mi papá me bautizó cuando era niño, y ahí ya soy cristiano, no, no señor, si usted no nace de nuevo, usted no va a ver el reino de los cielos, si usted no abandona la idolatría, si usted no abandona la mentira, si usted no abandona la borrachera, el pecado, el adulterio, el adulterio de los ojos, la mentira de los labios, si usted no abandona realmente la concupiscencia, y se sujeta y se consagra a Dios, así le hayan mojado la cabeza, las manos y lo que sea, usted no verá el reino de los cielos, así que usted necesita nacer de nuevo, y para, y miren, muchos católicos defienden el pecado, defienden la inquisición, defienden la idolatría, porque no tienen temor, porque el temor justamente procede de la salvación, el temor de Jehová, se vuelve nuestro baluarte, queremos agradarlo, entonces yo les pregunto, ¿qué tiene de Santa Roma? para empezar, la Biblia en un sentido escatológico a Roma, la llama Babilonia, y Babilonia, recibirá el pago final de los juicios de Dios, no, pero ahí habla, a ver, Babilonia, ¿es Roma sí o no? no, Babilonia no es Roma, entonces cuando Pedro, en segunda de Pedro, escribe desde la iglesia de Babilonia, entonces no es Roma, Pedro no estuvo en Roma, ¡pum! pacatazo, ¿no? ¿es Roma o no es Roma Babilonia? ¿y dónde está la Santa Sede, señores? ¿no es cierto que, ustedes están enamorados de Roma? a ver, los estados pontificios católicos, ¿dónde estaban? ¿estaban en Asia? ¿estaban en América del Sur? ¿dónde estaban los estados pontificios? estaban en Roma, porque están enamorados del poder, ¿sabes qué decía la Donatio Constantino? la Donatio Constantino, señores, escuche bien esto que le voy a decir, porque esto viene en el libro de Lorenzo Valla, quien descubrió la farsedad de la Donatio Constantino, ¿sabes qué dice la Donatio Constantino? aparte de que a Roma, según Constantino, le dejó el poder sobre los estados pontificios, que era medio Italia, y el poder sobre los demás patriarcados, y le dejó la renta de las tierras, y el diezmo de los príncipes, ¿sabes también qué decía? lo cual me parece el clímax de la corrupción, el clímax de la megalomanía, ¿sabes lo que dice? dice que al papa se le concede el color púrpura del emperador, el color púrpura, ¿sabes de dónde viene el color púrpura, señor católico? el color que usaban los emperadores, los sumos pontífices, que algunos me citan a Tertuliano, el sumo pontífice dice Tertuliano, sí, pero lo dice para burlarse cabezón, y lo dice cuando ya era montanista, aborrecía al papado, se burla, porque el título sumo pontífice, le pertenecía al emperador pagano, en el momento que el papa se arroga el título de sumo pontífice, está dando evidencia, de que está hambriento de poder, es una santa, de santa sede tiene lo que yo tengo a astronauta, están hambrientos de poder, y no es la única institución cristiana en el mundo, que a sus prelados los viste de púrpura, y los viste de escarlata, no los judíos también se vestían de púrpura y escarlata, bueno cuando la biblia habla de la gran babilonia, vayan ustedes a la biblia latinoamericana, lean abajo en los documentos, en los comentarios, de quien está hablando ahí, si está hablando de Roma o de Jerusalén, está hablando de Roma, por supuesto, y obviamente, quien tiene y quien usurpó, el color de los reyes paganos, lo usurparon los católicos, y su papa se viste de púrpura, y se viste de escarlata, y se llama sumo pontífice, sumo pontífice, y saben quien se llamaba sumo pontífice, el emperador, y saben también que decía laonatio Constantini, que no era justo que el emperador viviera en Roma, porque ahí vivía el sucesor de Pedro, por eso él se iba a ir a Constantinopla, inventaron una serie de estupideces, porque están hambrientos de poder, siempre han estado hambrientos de poder, ustedes de santa sede tienen lo que yo tengo astronauta, la santa sede, la ciudad del gran rey, la iglesia madre, la iglesia bendita, la iglesia principal, donde estuvieron los apóstoles, donde descendió el Espíritu Santo, que fue consagrada por la sangre de Jesucristo, se llama Jerusalén, Jerusalén, y esto se los digo, no porque yo esté enamorado de Jerusalén, se los digo para refutar, las barbaridades que ustedes dicen, ay la santa sede, te metes tú a internet, y ponle santa sede, y te traslada al Vaticano, a la colina de Vatica, donde se adoraban los dioses etruscos, que iba a tener de santa sede ahí, a ver, el día que ustedes quiten sus falsos ídolos de sus iglesias, el día que ustedes quiten ese monolito que tiene ahí, ese obelisco consagrado en el circo de Calígula, en el panteón de Luxor, y consagrado por la sangre de los dioses falsos, que lo quiten de su santa sede, de la plaza principal, el día que hagan ese tipo de cosas, yo empezaría a pensar realmente que tienen algo de santa, pero lo que ustedes tienen, es un sincretismo pagano terrible, 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 bien, pero dirán, Pedro y Pablo murieron en Roma, y por lo tanto, consagraron a dicha iglesia, por encima de todas las demás, porque eso lo dicen, de hecho esta fue la forma, en que León el Grande defendía la supremacía, de las iglesias, en los demás patriarcados, contra los demás patriarcados, que Pedro y Pablo, habían consagrado con su sangre, a la sede de Roma, bien, vamos a seguirle, el jueguito a los católicos, y vamos a considerar realmente, que una sede se vuelve, supremamente grande, por la sangre, de quien la consagra, bien, si nosotros le seguimos, esos vericuetos simplistas, como argumentos, yo les podría decir, si la iglesia de Roma, fue consagrada como superior, a las demás iglesias, por la muerte de Pedro y Pablo, a ver, católicos, que tendríamos que decir de Jerusalén, que fue consagrada por la muerte, sepultura, y resurrección, de nuestro Señor Jesucristo, y no solo eso, la venida, de su Espíritu Santo, en el aposento alto, que iglesia, realmente, está consagrada, por encima de las demás, a causa de los eventos, que en ella, se vivieron, la Jerusalén, o la de Roma, ustedes, hasta el día de hoy, sus eruditos, ni siquiera pueden probar, con evidencia sustancial, si Pedro estuvo en Roma, y nos quieren venir a decir, que Roma, la Roma la pagana, es la santasé de los cristianos, Jerusalén, es, y ha sido siempre, la iglesia madre, y todavía existe iglesia, en Jerusalén, pertenece al patriarcado ortodoxo, al cual ustedes quitaron, quitaron asesinos, ustedes quitaron ese patriarcado, en las cruzadas, bajo el mando, y la voz del Papa, llegaron a Jerusalén, saquearon Jerusalén, quitaron al patriarca legítimo, que había en Jerusalén, lo quitaron, y pusieron a su patriarca corrupto, y hasta el día de hoy, ahí, hay un patriarca usurpador, que ustedes pusieron, y que ha venido sucediéndose, ustedes no tienen sucesión apostólica, tienen sucesión de borrachos, sucesión de fornicarios, sucesión de asesinos, sucesión de mentirosos, esa es la sucesión, que ustedes tienen y presumen, vergüenza les debería dar, ¿qué hace este hombre en Jerusalén? ¿qué hace ese hombre ahí, en la ciudad santa, en la iglesia madre, cuando había legítimamente, un patriarca ahí, ¿por qué lo quitaron? por su hambre de poder, porque han estado hambrientos de poder, desde siempre, desde siempre han estado hambrientos de poder, y a ver, Roma no ha perdido su hambre de poder, Roma no ha perdido su hambre de poder, a ver, Roma dejó de recibir diezmos, porque, no, no ha dejado de recibir diezmos, muchos estados, le dan diezmos a Roma, muchos estados, le pagan diezmos a Roma, del dinero, de los impuestos de la gente, eso no te lo dicen los católicos, ¿verdad? eso no te lo dicen, ¿verdad? pero, ¿sabes por qué Roma ha dejado de exigirle diezmos a los feligreses? porque Roma se montó, en la prostitución del capitalismo, y Roma invierte, en la bolsa de valores, para sacar sus ganancias, del camino, del camino, económico del mundo, cuando ellos vienen a juzgarnos, de que nosotros, le damos el diezmo al pastor, ese diezmo que nosotros le damos al pastor, de mucho, de todo corazón, con mucho cariño, suele ser una parte de nuestros sueldos raquíticos del tercer mundo, yo le pregunto a los católicos, ¿sabes cuál era el diezmo que recibía Roma en la edad media? ¿para que tu papa, se siente en un trono de oro, cargue cruces de oro, y toda esa parafernalia con la que se viste? ¿para que tu papa pueda llevar a uno de los mejores pintores a pintar sus capillas? ¿sabes de dónde venía ese dinero? ¿tú vas a pensar que los sacerdotes se ponen a trabajar, que toman un pico y una pala? ¿realmente vas a pensar eso? hay pastores de nuestras iglesias que trabajan con sus manos, como Pablo trabajaba con sus manos, ¿usted alguna vez ha visto al papa trabajando? y van a decir, no, no es que es el papa, Pablo, era apóstol de nuestro señor Jesucristo y trabajaba con sus manos, ¿sabes cómo hace el papa para vivir en una ciudad literalmente hecha para él? ¿de dónde crees que toman el dinero ellos? ¿quién crees que les paga a estos araganes? y digo araganes porque ¿sabes qué hacen en el Vaticano? orgías, y lo dicen los propios periodistas del Vaticano, el Vaticano tiene 800 personas, y algunos de ellos son periodistas, y esos propios periodistas que saben cómo es la vida del Vaticano, ellos mismos te dicen, aquí hay orgías por todas partes, de los propios cleros homosexuales, yo les pregunto, ¿ustedes creen que el 80 o el 90% de nuestros pastores pueden vivir con el diezmo de sus feligreses? la mayoría de nuestros pastores viven como nosotros, viven al día, yo te pregunto, ¿el papa Francisco vive al día? ¿sabes cuánto ganan la mayoría de los sacerdotes en Estados Unidos? ¿sabes cuánto cobran por misas, por bautismos? ¿sabes cuál es la única razón por la cual tú puedes presumir una catedral? ¿por qué esos lugares fueron construidos con la sangre, con el sudor, con el cansancio, con los huesos, con la carne de los campesinos, de la gente trabajadora, para que tus papas, tus cardenales, tus obispos, se tiren en sus sillones, a rascarse la panza, viviendo a costa de un pueblo, que trabaja, sufre y llora? Tiempo me faltaría para hablar de los Medici, de los Borgia, y de toda esa demarocia, y de toda esa basura, que ustedes llaman santa sede. Pero bien, voy a concederles, que es santa, porque ahí murió Pedro y Pablo, pues si es santa, ¿qué será de Jerusalén donde murió nuestro Señor Jesucristo? Ustedes lo saben, católicos, ustedes lo saben, que la única santa sede que hay, fue Jerusalén, y por eso siempre han querido Jerusalén, hasta el día de hoy quieren Jerusalén, y yo no, a ver, yo no dudaría, que en sus planes futuros, esté tener Jerusalén en sus manos, siempre han querido Jerusalén, y por eso está el Papa peleándose con Netanyahu, que no quiere ceder Jerusalén, quiere Jerusalén, porque aparte, que es una entrada de dinero bastante fuerte, por todos los peregrinos, y todos los, como siempre ha sido, Jerusalén para ellos, para los católicos, representa justamente, la culminación de sus planes, pero a ver, hablando de ciudades sagradas, y queriendo hacernos creer, que existe tal cosa, como una ciudad sagrada, y que el Vaticano, el Vaticano, que ahí donde se adoraba a los dioses etruscos, que donde había un panteón, realmente dedicado a la diosa Vatica, es la ciudad sagrada, y por tanto la iglesia madre, ¿qué dijo Pablo al respecto de esto? Pablo, al respecto de aquellos, que se negaban a creer en el Evangelio, y querían mantener lazos con Jerusalén, Pablo les dijo esto, la Jerusalén actual, es esclava, mis ojos, no están, en tu santa sede, pagana, aborrezco tu santa sede, lo que tú llamas santa sede, pagana, por eso en Lutero, cuando se baja del carruaje, que deseaba conocer Roma, besó el suelo, y dijo Roma, Santa Roma, yo te saludo, y al irse de Roma, después de ver, ver cómo vivían los monjes, las orgías, la prostitución, y toda la basquedad que había en Roma, al salir de Roma, Lutero dijo, si hay un lugar en el infierno, en donde esté un trono, y esté sentado el diablo, ese es Roma, pero Iber, yo como católico, no tengo fascinación por ninguna sede, esto te lo digo a ti católico, para que entiendas, que esa fascinación que tú tienes, forma parte justamente, de todas esas lucubraciones, que has ido desarrollando, a través de los siglos, que intentas justificar, en la mente de forma psicológica, en la mente de tus fieles, de que hay una santa sede, de que porque se visten con esas mitras, y esos ropajes, ellos son superiores a los demás, la Jerusalén actual, es esclava, y respecto a cuál es nuestra madre, porque dicen que la santa madre iglesia, tú no eres mi madre, ni María es mi madre, mi madre y mis hermanos, son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, pero si hablásemos de un lugar específico, Roma no es mi madre, Roma es una pagana prostituta, mi madre, como dice Pablo, es la Jerusalén celestial, esa es nuestra madre, y esa está arriba, y esa es libre, dice Pablo, y estamos esperando, que descienda del cielo, y cómo crees que va a descender, limpia, como una novia limpia, así va a descender la Jerusalén del cielo, esa es mi madre, esa es la que yo estoy esperando, descenderá del cielo, ataviada, como una novia limpia, y qué crees, que en esa Jerusalén, si están los nombres de Pedro, de Pablo, de Luca, de Juan, de los apóstoles, y esa Jerusalén, si tiene los doce cimientos, de los doce apóstoles, ella si está consagrada, por el nombre de los apóstoles, no tu sede romana pagana, tu sede romana pagana, tiene que falsificar documentos, para hacerse con el poder, a nosotros Constantino, Pedro murió aquí, escabé abajo del altar, y ahí decía una tumba, aquí están los huesos de Pedro, para que tú sustentes el papado, ustedes son paganos y mentirosos, la Jerusalén celestial, que viene del cielo, esa si tiene el nombre, de los apóstoles, de mi señor Jesucristo, esa es nuestra madre, dice la Biblia, si nosotros los cristianos, queremos afiliarnos, anclarnos, a una esperanza, de cuál es la sede, cuál es la madre, cuál es nuestra ciudad, esa es, la nueva Jerusalén, esa es nuestra madre, tú te andas peleando, por las piedras de Jerusalén, la que está esclava actualmente, quitas matas y peleas, desde las cruzadas, para poner tu poder, lo cual demuestra, que tus ojos están en la tierra, siempre han estado en la tierra, tú deseas el poder, la sabiduría terrenal es diabólica, ustedes son diabólicos, la sabiduría que viene del cielo, es benigna, nosotros no deseamos pedazos de tierra, quédate con tus cúpulas, con tus catedrales, yo espero cielos nuevos, y tierra nueva, y un día descenderá del cielo, la nueva Jerusalén, ataviada como novia, dice la Biblia, limpia de pecado, tu santa sede, no está limpia de pecado, como voy a llamar santa, esa sede cochina, esa sede pecadora, esa sede que ha matado, descuartizado, perseguido, en las calles de tu santa sede, hay sangre de santos, de mártires, de profetas, así como en las calles de la Jerusalén actual, por lo tanto, la Jerusalén celestial, que es nuestra madre, es limpia, ha sido purificada por nuestro Dios, y desciende del cielo ataviada, como santa realmente, tu sede no tiene nada de santa, pero obviamente, tienes que jugar con la psicología de tus adherentes, y decirles que es la santa sede, porque ahí está el Papa, tú y el Papa, y la santa sede, y todo es una bola de pecadores paganos, el día que visites, si el Dios te lo concede, visitar esa ciudad pagana, y veas ese obelisco, que literalmente es un símbolo fálico, dedicado a la tumba de Luxury, dedicado al circo de Calígula, ahí erguirse, en lo que tú llamas la plaza de Pedro, la santa sede, espero que el Espíritu Santo te dé luz, de lo que han hecho, de sincretismo pagano, en tu santa sede, ya estaría yo, que cuando desciende el cielo, la Nueva Jerusalén, venga con símbolos fálicos, paganos, y el Señor diga, es que es arte, no pasa nada, ya han sido santificados, es santa, santa, ustedes de santa, no tienen nada, nada tienen de santa, pero bien, por lo tanto, tenemos muchas razones, usando su propia lógica, para rechazar, esas ideas, de que ustedes tienen, o son la madre de las iglesias, de que ustedes son, la santa sede, hay una sola ciudad, hay una sola iglesia, hay un solo lugar, que fue consagrado, por la venida del Espíritu Santo, por el derramamiento precioso, de la sangre de Jesús, y obviamente, por lo que implica, en los tiempos escatológicos, para los ojos de nuestro Dios, y es Jerusalén, les guste, o no les guste, pero resulta, que les arde en el pecho, les arde la conciencia, saber que hay un lugar, que realmente Dios ama, les arde profundamente, saber, que Roma la pagana, va a ser destruida, por fuego, y va a recibir, la copa de la ira de Dios, les arde, les arde, por eso tienen que manipular documentos, les arde en la conciencia, saber que Dios, escogió a Jerusalén, le repugnan el corazón, saber eso, y que a Roma la pagana, un día, le harán beber, el juicio, de sus fornicaciones, por eso, por cuanto les arde, saber que Jerusalén, es la ciudad santa y amada, por lo tanto, quisieron poner, un patriarca ahí, pero resulta que viene Pablo, y les dice, pero resulta que esta ciudad, está esclava, así que ustedes pongan patriarcas, donde ustedes quieran, no existe tal cosa, como santas ciudades, y todo ello, la que esperamos nosotros, los cristianos, viene de arriba, la Jerusalén celestial, y sabes que más te arde, católico, que sin Jerusalén, ustedes no existirían, se prendió, se prendió la vaina, sin la iglesia madre, sin la santa sede apostólica, de Jerusalén, ustedes no existirían, uy, como te caló eso, papirrin, alá vale, como te caló eso, chiquitín, sin Jerusalén, tú no existirías, por eso, tienes que falsificar documentos, Jerusalén, no tiene que falsificar nada, queridos, tú vas a la Biblia, Jerusalén es amada por Dios, siempre fue amada por Dios, la ciudad del gran rey, dijo Jesucristo, tú tienes que falsificar documentos, para llamarte santa sede, Jerusalén no tiene que falsificar nada, Jesucristo dijo, es la ciudad del gran rey, ahí descendió el Espíritu Santo, ahí murió Jesucristo, de ahí se diseminó el Evangelio, tú tienes que falsificar, laonatio Constantín, tienes que falsificar cartas, tienes que hacer las cruzadas, matar gente, para llamarte santa sede, y aún así, en el último día, te vas a beber el vino, de tu fornicación, ciudad pecadora, ciudad pagana, ciudad fornicaria, alábalé, ciudad santa, hay una sola ciudad santa, y está en la Biblia, vayan ustedes a la Biblia, y díganme, en qué parte dice que la santa ciudad es Roma, Roma va a recibir el pago de su pecado, si tú estás en Roma, lo siento, si formas parte de esa iglesia romana, lo siento, y sabes que es lo que más te arde, en el corazón, en la conciencia, en el pecho, sabes que es lo que más te arde, que por más que lo intentas, y lo intentas, si lo intentas, Jerusalén, nunca escucha bien, Papa Cochino, nunca te va a pertenecer, nunca, nunca te va a pertenecer, Jerusalén, yo voy a la Biblia, cosa que tú no conoces, yo voy a la Biblia, y leo, Zacarías, los Salmos, Isaías, Jeremías, los profetas, las cartas, Moisés, todos, todos ellos, hablan de Jerusalén, luego voy al Nuevo Testamento, y busco Roma, y sabes donde encuentro a Roma, bebiendo el juicio, de la copa de la ira de Dios, a causa de sus fornicaciones, esa santa ciudad, sabes donde va a poner, el Señor, sus pies, que crees chiquitín, no los va a poner en la plaza del Vaticano, donde tienes ese, falo ahí, dedicado a los dioses falsos, sabes donde los va a poner, en Jerusalén, chiquito, en Jerusalén, por eso te duele, que la santa sede, que todavía existe, una iglesia pequeñita, y ortodoxa griega, que está lideriada, por un patriarca ortodoxo, esos que tú aborreces, y que enatemizaste, sabes quién es, quién realmente, va a poner sus pies ahí, Jesús, cuando regrese, en su gloria, escogió Dios, a Roma, para hacer la santa sede, la santa ciudad, que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, en el Salmo 132, pues el Señor, ha escogido, a quién, dígalo conmigo católico, a quién ha escogido el Señor, a ver, para que te arda en la conciencia, y en el corazón, a quién escogió el Señor, a Roma, Roma es la santa sede, a quién escogió, pues el Señor ha escogido, a Jerusalén, ha querido que Jerusalén, sea su hogar, este es mi lugar, y estas son palabras, del Señor, del Todopoderoso, del que creó los cielos, y la tierra, el universo, y todo lo que en él hay, el que mide las aguas, en su mano, el que puede ponerle, nombre a las estrellas, él dijo, este es mi lugar de descanso, para siempre, él ama Jerusalén, él ama Jerusalén, tanto que lo hará descender, ataviada, ataviada, santa, limpia, y qué va a hacer a Roma, a ver, católico chiquitín, que estás ahí, qué le va a hacer, ese mismo Dios, a Roma, tu santa sede, tu santa ciudad, qué le va a hacer Dios, a tu Roma, no lo sabías, yo te lo estoy diciendo, sabes qué le va a hacer Dios, a la santa sede romana, sabes qué le va a hacer, les va a hacer que se traguen, que se traguen, todo el furor, de la ira de Dios, vertió en la copa, lo va a hacer que se traguen, hasta la última gota, hasta el punto que desaparezca, porque es abominación, todo lo que ha hecho Roma, a través de los siglos, ¿y sabes qué dice acerca de Roma? que el humo de su tormento subirá, ¿a quién ha escogido el Señor? a Jerusalén, este es el lugar, dice Dios, que he deseado, por eso aborreces a Jerusalén, por eso tuviste que usar a los cruzados, a esos asesinos borrachos, que reclutabas de las calles, llenos de pecado, y los llevabas a matar gente, con tu Deus Bull, por eso tuviste que usar los cruzados, para tomar Jerusalén, e imponer a tu propio papa, imponer a tu propio patriarca, porque sabes que nunca, nunca Dios te concederá a tener Jerusalén, nunca, nunca lo vas a lograr, y si lo llegas a lograr, es por el poder del diablo, del anticristo, pero Dios nunca, te va a conceder Jerusalén, jamás la vas a tener, esa es la santa sede, esa es la iglesia madre, esa es la iglesia que fue consagrada, por la sangre de Jesucristo, donde el Espíritu Santo descendió, ¿sabes en qué? ¿sabes qué sucedió en Roma la pagana? En Roma la pagana sincretizaron como paganos, las cuestiones de los dioses falsos, los cultos falsos, los sincretizaron con el cristianismo, ustedes han sido una iglesia pagana desde el principio, una iglesia corrupta, que de tiempo en tiempo, un pueblo pequeñito de ahí va saliendo, y va alumbrando, y hace que la gloria de Dios se mantenga, con misericordia, como se mantuvo con Lot, en Soma y Gomorra, pero un día, el juicio llegará, mira lo que dice acá en Zacarías, esta es otra profecía mesiánica, mira lo que dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, ¿a quién ha escogido Jehová? ¡A Jerusalén! ¡Ay! y no dice Roma, y por eso te duele, te duele que no diga Roma, te duele que no diga que santa sede romana, Petro, Patria, Espíritu Santo, ahí dice, escogido a Jerusalén, tú no existirías si no existiera Jerusalén, tú le debes todo a Jerusalén, porque de Jerusalén se diseminó el Evangelio que llegó a ti, llegó a ti malagradecido, si no fuera por Jerusalén, el Evangelio no hubiera llegado a ti, ¿sabes qué dice Pablo? que es justo, dice Pablo, yo he recolectado la ofrenda para los santos de Jerusalén, porque es justo, que si de ellos recibimos lo espiritual, de nosotros reciban lo económico, eres un malagradecido, porque en vez de reconocer la grandeza de la iglesia madre, y la santa sede de Jerusalén, fuiste y te metiste con los cruzados, y a espada, fuego y sangre, matando, impusiste un patriarca, porque esa es tu naturaleza, tu naturaleza iglesia católica es ser homicida, desde el principio has sido homicida, ladrona, usurpadora, mentirosa, porque tu iglesia ha sido dirigida desde el principio por Satanás, por corromperse, por dejarse llevar por las mentiras del diablo, y por eso Jerusalén es para ti como la piedra en el zapato, porque esa, Jerusalén, realmente es la santa sede, bendita sea, y ahí hay una iglesia santa, en Jerusalén, y no es la tuya, porque esa iglesia que está en Jerusalén, esa iglesia que está en Jerusalén, no se fundó con usurpaciones, mira católico, escúchame, escúchame bien católico que estás aquí, la iglesia de Jerusalén, no fue fundada, con usurpadores, fue fundada por Pedro, por Juan, por Santiago, ahí había un hombre justo, llamado Santiago, de hecho así le decían, el justo, que fue obispo de Jerusalén, que consagró con su sangre de mártir, esa iglesia, dando el avance, de que era una iglesia justa, era una iglesia que realmente, estaba consagrada por Dios, por el Espíritu Santo, por la sangre de los mártires y de Jesucristo, sabes que, tú no puedes decir lo mismo, porque aunque tú cacarees como gallina, que ahí hay una iglesia católica en Jerusalén, es una iglesia usurpadora, como siempre has actuado, porque tú iglesia católica, eres asesina, eres mentirosa, eres usurpadora, eres perseguidora, eres profana, y ese señor que está ahí en Jerusalén, da testimonio hasta el día de hoy, de que ustedes intentan poner por la fuerza y su poder, cosas que Dios no permite. No, no Siri, cállate. ¿Qué le pasa a esta señora? Cállate Siri. Bendito sea Dios, se prendió esta vaina hermanos, se prendió esta vaina. Venido el tiempo de la gracia, venido el tiempo de la gracia, nos dice el apóstol. Uf, qué lindo, qué lindo es. A ver, qué lindo. Uy, uy, aleluya. Aleluya. Ahora no le digo cállate a Ufio, le tengo que decir cállate a Siri, ¿no? Usted, usted cuando vino a Cristo, vino a formar parte de un pueblo, vino a formar parte de un pueblo, que sumado a todas las personas de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, forman lo que la Biblia llama, la iglesia. Y a ustedes se les concedió, dice la Biblia, no sólo el vivir por Cristo, sino el sufrir. A ustedes, y a mí, y a la iglesia de Jesús, se les concedió, no solamente el vivir por Cristo, sino el sufrir. La iglesia de Cristo, es una iglesia perseguidora, es una iglesia perseguida, no perseguidora. La iglesia de Cristo, es una iglesia perseguida, no perseguidora. Por eso, extienden esperanza sus ojos al cielo, ¿no? De donde espera cielos nuevos, tierra nueva y justicia divina, porque es perseguida. La iglesia de Cristo es perseguida, no es perseguidora. La iglesia de Cristo no es perseguidora, es perseguida, la persigue. Por eso la Biblia dice, no temáis manada pequeña. La iglesia de Cristo, no levanta la espada, para acabar con sus enemigos, ora por sus enemigos. La iglesia de Cristo, no se ofusca, cuando es perseguida y llora, porque sabe que es bienaventurada, cuando llore, cuando es perseguida, cuando sufra, porque así sufrieron los profetas, porque así sufrieron todos aquellos, que forman parte de este pueblo santo. Tienen que sufrir, tienen que pasar tribulación, persecución. Por eso dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Y ahí va, sufriendo, cayendo, levantándose, recibiendo la gracia de Dios, pero sigue firme, sigue firme, sigue firme. La iglesia de Cristo, no necesita que alguien le diga, tú eres santa, Cristo mismo la ha santificado para él, Cristo mismo la ha alabado, se la va a presentar como una novia, y le ha concedido, que baje del cielo la Nueva Jerusalén, para que él habite, para que ellos habiten, y él sea el centro de esa ciudad. Por eso, venió el tiempo de la gracia, nos dice el apóstol, que el deseo de aquellos, que realmente forman la iglesia de Cristo, no es conquistar Jerusalén, como la romana, esa pagana, que llaman Santa Sede, ese no es su deseo. A nosotros no nos interesan las piedras, hermanos, a nosotros no nos interesan las piedras, los testigos de Jehová se mantienen diciendo, que ellos se van a quedar con este mundo, que se queden con todo, con carros, con casas, con todo, quédense con todo, se lo regalo es más, si yo, cuando yo me vaya, que el Señor vuelva en su gloria, y nosotros seamos arrebatados, junto con aquellos que van a resucitar, y nos encontremos en el cielo con Dios, les regalo mi casa, quédense con ella, quédense con todo, porque nuestros ojos, no están puestos en las cosas materiales, ahí anda el Papa Romano, queriendo hacerse con Jerusalén, piedras, piedras, que parte no entendieron, de no quedará nada, no quedará piedra sobre piedra, que parte no entendieron, que todo lo que en el mundo existe, como dijo el apóstol Pedro, en los tiempos finales, será reducido, los elementos, el cielo, la tierra, será reducido, y pasado por fuego, tienen sus ojos, en la Jerusalén esclava, porque son hijos del diablo, porque no han entendido, y no les ha amanecido, el nuevo nacimiento, es saber, que los creyentes, los cristianos verdaderos, no estamos enamorados, de este mundo, señor Papa, quédese con su cúpula, quédese con el Vaticano, quédese con toda esa basura, a mí que me interesa, la Biblia dice, que yo, yo, escuche bien esto, yo he venido a ser templo, templo del Espíritu Santo, por eso Romanos dice, que nosotros nos ofrezcamos, como un sacrificio vivo, que nos ofrezcamos, como un sacrificio vivo, santo, agradeble a Dios, ministremos a Dios, desde nuestro templo, usted piense, que a mí me va a venir, a llamar la atención, con su cúpula, con su Vaticano, con sus falos, esos que tiene en la plaza de San Pedro, quédese con todo eso, quédese con todo ello, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, y estaré yo en medio de ellos, porque este es el templo, este es el templo que yo consagro, querido Papa, este es el templo que yo cuido, este es el templo, desde el cual yo ministro, porque, a ver, escuche bien esto, usted sigue diciendo, como aquella mujer, ¿dónde debemos adorar? ¿en la Santa Sede Romana, o en Jerusalén? Yo le digo a usted, Señor Papa, que probablemente en la vida, ha leído la Biblia, que solamente acumulan conocimiento, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, yo le digo, ni en este monte, ni en aquel, quédese con su Santa Sede Pagana, con Jerusalén, quédese con todo, los verdaderos oradores, orarán a Dios en espíritu y en verdad, por eso, venido el tiempo de la gracia, nosotros, los creyentes, a los cuales se nos ha conseguido la unción del Santo, vosotros pues tenéis la unción del Santo, y no tenéis necesidad de que nada les enseñe, el Espíritu Santo me da testimonio, de que mi hogar no está aquí, yo voy de paso en esta tierra, por eso dice la Biblia, los deseos de los ojos, los deseos de la managloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, luego dice en Santiago, todo aquel que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, o almas adúlteras, así dice, por eso, a ver, cuando un creyente ha nacido de nuevo, de inmediato, el Espíritu Santo lo hace, encaminar su vista, hacia arriba, puesto los ojos, en Jesús, el autor, el autor y el consumador, de nuestra fe, y así dice, Pedro también en los hechos, de donde esperamos, del cielo a Jesucristo, quédense con todo, quédense con todo eso, y yo les digo, lo disfrutaron, disfrutaron sus grandes riquezas, disfrutaron hacerse con los estados pontificios, disfrutaron vivir como reyes, vestirse de púrpura, vestirse de escarlata, ponerse sus báculos de oro, y sus mitas, lo disfrutaron, pues mire lo que dice la Biblia, en aquella parábola, lo dice, había un hombre pobre, que todos los días se sentaba, con sus enfermedades y sus llagas, y los perros, le lamían las llagas, ¿sabes por qué los perros, le lamían las llagas?, porque tenían más misericordia, a los perros, que lo veían sufriendo, que aquel rico epulón, pero, mira, querido católico, escucha bien esto, escucha bien esto, ¿qué es la vida del hombre?, es como la flor del campo, que hoy sale y mañana se seca, ¿dónde está ahorita Benedicto XVI?, ¿dónde está ahorita los Borgia?, ¿dónde están los Mediche?, ¿dónde está Silvestre?, ¿dónde está Adrián?, ¿dónde está Nicolás?, ¿dónde están todos esos papas, que se vistieron de púrpura y de escarlata?, ¿dónde están todos los papas, que se vistieron de oro fino?, que vivieron en las grandes, en los grandes lugares, fincados con el sueldo de los campesinos?, ¿dónde están aquellos que presumían el trono papal, desde la cúpula de San Pedro?, están en donde mismo, en donde vamos a ir todos, por lo tanto, en donde está tu tesoro, dice la Biblia, está tu corazón, yo no quiero nada de eso, a mí no me interesa, yo me congrego en un changarrito, y soy feliz aunque me critiques, y te burles de mí, porque venido el tiempo de la gracia, no dice el apóstol, que el deseo de aquellos que son judíos de corazón, soy judío de corazón, soy descendencia de Abraham, que bonito decir eso, yo soy de la descendencia de Abraham, Abraham es mi padre, soy de la descendencia de Abraham, por la fe en Cristo Jesús, porque no le plació a Dios salvar a los ángeles, sino rescatar a la descendencia de Abraham, y yo como descendiente de Abraham y judío de corazón, ya no tengo mis ojos puestos en la Jerusalén esclava, tú sí, católico pagano, y metiste un patriarca, por medio de la espada ahí, porque tus ojos son terrenales, pero que nos dice Pablo, nosotros los judíos de corazón, nosotros, escuche, y esto también lo digo para muchos pentecostales, que están enamorados de Jerusalén, y de esas piedras y todo lo que hay ahí, escuche bien, los judíos de corazón, no los sionistas, no los sionistas que quieren la guerra contra Irán, no los judíos de corazón, los que hemos nacido de nuevo, que somos simiente de Abraham, como dice Juan, que no hemos sido nacidos por voluntad de hombre, ni voluntad de carne, sino por el Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios, que hemos nacido de Dios, los judíos de corazón, no por la circuncisión hecha con la mano del hombre, sino la circuncisión hecha en el corazón, nosotros ya no tenemos nuestros ojos en la Jerusalén esclava, como la tenían los judíos, como la tiene Roma, que puso un patriarca, nosotros tener nuestros ojos en la Jerusalén celestial, esa es libre y esa es nuestra madre, Santa Sede me dices, que tú eres la Santa Sede, la Santa Sede, la Iglesia Madre, es la Jerusalén celestial, que según la Biblia, mira lo que dice, y me llevó en el Espíritu un monte grande y alto, y me mostró la Ciudad Santa, ¿cuál es la Ciudad Santa? ¿Cuál es católico? ¿Roma? ¿A dónde lo llevó el Espíritu a Juan? ¿Lo llevó a Roma? ¿Lo llevó al Vaticano? ¿A la que tú presumes que es la Santa Sede? ¿Con tus ídolos paganos, en la plaza de San Pedro? ¿A dónde lo llevó el Espíritu? ¿A dónde lo llevó? Y me llevó el Espíritu un monte grande y alto, y me mostró la Ciudad Santa, ¿cuál es la Ciudad Santa? La Santa Ciudad, ¿cuál es la Santa Sede? ¿Cuál es la Iglesia Madre? ¿Cuál fue consagrada con la sangre de Jesús? ¿En dónde estuvieron los apóstoles? ¿En dónde cayó el Espíritu Santo? Sin Jerusalén tú no existirías, malagradecido, que en vez de ayudar a Jerusalén, le impusiste un patriarca, con la espada cortando cabezas, y destruyendo la ciudad, sin Jerusalén no existiríamos, por eso dice Pablo, la salvación viene de los judíos malagradecidos, tú que eres un olivo silvestre, en vez de haber tratado bien a Jerusalén, le impusiste un patriarca, usurpando realmente los acuerdos que el mismo Espíritu Santo había llevado a cabo en los concilios que tú dices respetar, mira lo que dice el apóstol, me llevó el Espíritu un monte grande y alto, y me mostró la Ciudad Santa, ¿cuál es? Jerusalén, ¡Jerusalén! Otra vez, Jerusalén, 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 ahí no dice Roma, ahí no dice Vaticano, ahí no dice la Plaza, San Pedro dice Jerusalén, eso me mostró el Señor, me mostró la nueva Jerusalén, que ¿de dónde venía? Descendía del cielo, esas piedras por las que tú estás enamorado, esas piedras que, a ver, asusaste a los cruzados para que fueran a derribar esas piedras y las tomaran peleándote con musulmanes y judíos y todo, esas piedras, quédatelas, quédatelas, la Jerusalén verdadera, la de arriba, es la que desciende del cielo, de allá estamos esperándola, esa está pura, dice, y tenía, ¿qué tenía esa Jerusalén, esa ciudad santa, esa santa sede que tenía? ¡Aleluya! ¡Tenía la gloria de Dios! ¡Tenía la gloria de Dios! ¡Tu sede no tiene la gloria de Dios! ¡Tu sede dice Icabot! ¡Tenía la gloria de Dios! ¡Y bajó del cielo! ¡La sede de Dios! ¡La santa sede la que él ama! cumpliendo todas las profecías, acerca de que, él siempre iba a habitar en Jerusalén, mira lo que dice, y bajó del cielo la nueva Jerusalén ataviada, que tenía la gloria de Dios, él cumple sus promesas, él cumple sus promesas, y los que somos judíos de corazón, alabamos a Dios, porque todas las profecías referentes a Jerusalén, se cumplen, y bajó del cielo, y tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante, al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristianino, tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y en ella había nombres escritos, que son los de las doce tribus, de los hijos de Israel, había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur, tres puertas al oeste, el muro de la ciudad, escucha bien esto católico, tú dices, no es que Pedro murió aquí, yo me encontré los huesos, escucha bien, escucha bien, porque si tú abrieses tu Biblia, te darías cuenta que, esa que tú llamas Santa Sede, es una ciudad corrupta, mentirosa, asesina y perseguidora, que recibirá su juicio, en el día final como dice Apocalipsis, de modo que gritaremos, cayó, cayó la gran Babilonia, por fin Dios hizo justicia a sus santos, pero esta ciudad, esta Santa Sede, esta iglesia madre, en donde habitaremos aquellos, que somos judíos de corazón, mira lo que dice, esta tenía en el muro de la ciudad, doce cimientos, y en ella, estaban los doce nombres, de los doce apóstoles del Cordero, ahí si están los nombres, de los apóstoles, no en tu ciudad corrupta, y pagana, y mentirosa, tú tienes lleno de cenotafios, lleno de tumbas, aquí está este apóstol, y aquí, 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 nosotros somos los santas, no, esta que desciende del cielo, con la gloria de Dios, esta si tiene a los doce apóstoles, esta si tiene a los doce apóstoles, aleluya, tú crees que a mí me vas a embelezar, con tus cúpulas cochinas, que fincaste con la sangre de los hombres que trabajaban, tú crees que a mí me vas a embelezar, que la plaza de San Pedro, y que no sé qué, quédate con todo eso, yo, hijo de Abraham, he comprendido, que todo esto está en esclavitud, y que gime, junto con toda la creación, por su liberación, y así como los judíos, estaban enamorados de su templo, así estás enamorado tú de tu santa sede, pero tú de santa sede no tienes nada, nosotros, hijos de Abraham, esperamos, a nuestra nueva Jerusalén, para que las profecías de nuestro Señor, conforme a la nueva Jerusalén, conforme a la Jerusalén, en donde él ha decidido habitar, como dice la Biblia en Zacarías, la que él escogió, Dios no escogió a Roma, híjole, cómo te arde, cómo te arde, Dios no escogió a Roma, Dios no te escogió a ti, uy, uy, te duele, verdad, te duele, te duele, ay, ay, mi santa sede romana, el santo Vaticano, te duele, te duele, Jehová te reprenda, Jehová que escogió a Jerusalén, yo deseo Jerusalén, porque así como el pueblo judío, yo judío de verdad, yo judío de verdad, por el Espíritu de Dios, siendo simiente Abraham por la fe, en Cristo Jesús, yo también deseo a mi Jerusalén, ay de ti Jerusalén, si me olvidare de ti, ay de ti, si me olvidare de Jerusalén, en los ríos, de Babilonia, nos sentábamos, y nos pedían que cantáramos cántico, ¿cómo cantaremos cántico?, ¿no?, ¿cómo cantaremos cántico?, lejos de Jerusalén, tú piensas que yo estoy deseoso, dirá la santa, yo estoy deseoso de Jerusalén, la que desciende del cielo, ay, y Pacheco nos persigue, porque somos judíos, ¿qué judío?, los judíos verdaderos, no son los de la circuncisión, los judíos verdaderos, son aquellos, que, por la fe en Cristo, no han recibido circuncisión, de la mano del hombre, sino en el corazón, mira católico, ay, cómo te duele, cómo te duele, ¿verdad?, dijo Jehová Satanás, Jehová te reprenda Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén, te reprenda, mira lo que dice acá, este salmo dice, pues el Señor ha escogido a Roma, ay, cómo quisieras que dijera Roma, ¿verdad?, ay, cómo quisieras que dijera Roma, pues el Señor ha escogido a Roma, ay, el Papa, el Papa, mira lo que dice, ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar, pero no es a Jerusalén esclava, que los judíos siguen pensando que ahí va a estar la gloria de Dios en esa Jerusalén esclava, que hijo Pablo en Galatas está esclava, las promesas se cumplirán en la Jerusalén celestial, yo te pregunto, ¿a quién le debes tú todo católico mentiroso?, le debes todo a Jerusalén, a los judíos, de ellos viene la salvación, fue ahí en Jerusalén, fue allí en el pueblo de los hebreos donde murió nuestro Señor Jesucristo y consagró la iglesia, fue allí en Jerusalén, en el pueblo de los hebreos donde los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, fue allí donde el Espíritu Santo se abrió y todos aquellos recibieron la promesa de Joel 2.28, ¿qué tienes tú?, ¿qué tienes tú iglesia pagana contra Jerusalén?, ¿alzas tu mano contra Jerusalén?, ¿la Jerusalén celestial?, ¿la Jerusalén divina?, nosotros queridos sabemos lo siguiente, mira lo que dice aquí, qué lindo, fíjense lo que dice aquí, el nombre de los apóstoles, no es de Roma, pertenece a la Nueva Jerusalén, uy, 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 que desciende del cielo, no, mi iglesia, la fundó Pedro, no, la mía la fundó Andrés, ¿quién fundó tu changarrito?, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, tiene el nombre de los doce apóstoles, me glorío en mis hermanos, siervos, escogidos, benditos del Señor Jesucristo, sigue pensando en el Papa ese cochino, que ahorita está bendiciendo homosexuales, síguete quedando con él, con esa idea de que ustedes son sucesores de Pedro, y todo lo que quieras, la mía desciende del cielo ataviada como una novia blanca, no tenemos lugar aquí permanente, dice la Biblia, no tenemos aquí lugar permanente, es la verdad, tenemos que levantar unos palos y congregarnos, porque, a ver, somos la manada pequeña, somos perseguidos, no somos perseguidores, si vienes y nos persigues con tu inquisición, te vamos a poner las manos y la cabeza, porque no somos iglesia perseguidora, somos iglesia perseguida, así le ha placido al Señor, los católicos piensan que cuando nuestro gran Dios y Salvador regrese, Él pondrá sus pies en el Vaticano, híjole, cómo les va a doler, pero lo real es que, habiendo cumplido sus juicios a estas piedras, que los hombres honran a tu santa sede, les espera destrucción, como dice Pedro, la tierra, las obras y todo lo que en ella hay serán quemados, pues nosotros, como dijo el mismo apóstol Pedro, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva según su promesa, ¿hacia dónde van ustedes hermanos? ¿ustedes van a la santa sede? ¿o ustedes van hacia la nueva Jerusalén? Así que vamos a cerrar, ¿escogió Dios a Roma para hacer la santa sede de su pueblo santo? Ya después de haberles mostrado, yo les pregunto, ¿ustedes de verdad creen que escogió Dios a Roma para hacer la santa sede de su pueblo santo? Pero que disparate de verdad, que disparate. ¿Qué sentirán los católicos hermanos? Yo a veces pienso que los católicos entran aquí al live y me han de aburrecer, ¿verdad? Me han de odiar. Desciende del cielo. Desciende del cielo. Ataviada. Santa. Ella no tiene que ponerse el título de santa. Ella es santa. Desciende del cielo con el nombre de los apóstoles en sus cimientos. Ella no tiene que andar escarbando debajo de la tierra para decir que tiene huesos de Pedro y no sé qué. Ella tiene los apóstoles en sus cimientos. Y tiene doce tronos donde están los apóstoles y gobernarán los apóstoles. Ella no tiene que andar como topo debajo de la tierra. Ahora, encontramos acá, debajo de este drenaje, encontramos unos huesos. Yo creo que son de Pedro. Soy el papa y tengo que reinar. Desciende del cielo y la esperamos de allá. De allá la esperamos. Estamos esperándola. Por eso nos consagramos, por eso nos purificamos, por eso buscamos la santidad. Porque sabemos que en esa ciudad santa no entrará nada pecaminoso. Y estamos ahí buscando a ser cada día, cada día santificados por nuestro Señor Jesús. Bien, excelente, 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 excelente. Bien. Queridos, queridos, aleluya. Yo creo que mientras más uno estudia las escrituras y lo acompaña de la evidencia histórica, pero sobre todo el sentido común que el Espíritu Santo nos da, porque el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, aunque les duela a los católicos, nos guía y nos ayuda individualmente. Ellos tienen como un pensamiento de colmena, ¿no? Se siguen al papa donde se quiera que se va. Pero el Espíritu Santo nos guía individualmente y nos permite a través del sentido común, que es uno de los cuatro pilares de nuestro que ser teológico, la razón, nos permite comprender, ¿no? Entender, entender. Y aquí quiero cerrar con esta reprensión. Yo sé que hay muchos evangélicos que tienen como una fascinación con Jerusalén, con la Israel actual, con esas piedras, con esos muros, porque tienen, pues obviamente tienen cierta referencia, ¿no?, a los tiempos antiguos de que la iglesia nació, etc. Pero a ver, que su escala de valores no se distorsione. Esa Jerusalén actual, esta esclava, esa Jerusalén actual fue destruida en el 70 por Tito, recibió el juicio de Dios. Nosotros no esperamos esa Jerusalén, nosotros esperamos la Jerusalén que viene de arriba. Está bien, de forma cultural, que Dios les conceda a conocer esos lugares, pero no se enamoren de esas piedras, porque enamorándose de esas piedras, miren lo que les sucedió a Roma. La de arriba, es libre, esa es nuestra madre, es la que esperamos. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, vino limpio y resplandeciente para recibir al rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios. ¡Ajá! ¡Aleluya! Bien, hermanos, yo me retiro, me largo, me voy de su vista. Ha sido un placer, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Mañana, recuerden, va a estar un ex católico aquí con nosotros, va a estar ahí comentando su testimonio. Él era seguidor del Padre Toro, era acérrimo defensor de la iglesia católica, hasta que el Señor lo llenó con su espíritu, lo hizo nacer de nuevo. Así que, bueno, queridos hermanos, queridos hermanos, amados, me dio mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Y recuerden que ya, a partir de las próximas transmisiones, ya voy a estar en Instagram. Para la gente de Instagram, ya voy a estar ahí en Instagram. Así que les mando abrazos fuertes, les mando besos fuertes. Entonces, recuerden que estoy trabajando en la nueva cumbia, les va a gustar mucho, les va a gustar mucho. Y bueno, nada más que decir, nada más que agregar. Son las 2.22, yo me retiro a comer. A ver, ¿qué se les antoja, hermanos? ¿Qué se les antoja comer ahorita? ¿Qué? ¿Unas calabacitas, una cremita, unos burritos, no? ¿Ah, qué? Bien. No puedo decir horarios, ¿no? Porque transmito así como cuando me da tiempo, puedo, espacio. Pero bien, 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 bien. Una arepita, una hallaca. Excelente. Hermanos, los quiero. Gracias por haber estado hoy en este live. Síganme en Twitter. Déjenme les pongo aquí mi ex. Ahí me pueden seguir. Y pues ahí también estamos haciendo la defensa apologética, ¿no? Ahí también estamos. Unas calabacitas con cuyo. Híjole, tanto que menciona el cuyo que me van a terminar de probarlo, hermanos. Bien, hermanos, les mando brazos fuertes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima. Gracias por haber estado un día más en Eso no dijo que han. Yo me retiro, pero no me retiro sin antes decirles que no se cae porque lo sostiene el Espíritu Santo. ¡Hasta luego! Bueno, cuando la contrastas con una iglesia evangélica protestante, con todas las luces, esos colores y demás, bueno, es más o menos como cuando uno va a McDonald's o a un restaurante, digamos, ¿no? O a un restaurante fino. Claro. ¿Qué entiendo? Claro. ¿Qué entiendo? Allá en mi pueblo, hay un lugar Techo de paja, paredes de cartón, es muy humilde, no lo puedo negar No tiene lujos, carece de valor, la gente dice que se caerá Con una lluvia, tal vez un ventador, se le compara con la catedral Fuera de broma, parece un bodegón No descenden de Pedro, les falta la sotana ¿Dónde están los vitrales? ¿Dónde está el incienso? No tienen monaguillos ni imágenes sagradas En ese chengarrito son hijos de Lutero Tienen agua bendita, su Biblia está truqueada Les faltan sacramentos y la madre del Señor No tienen purgatorios ni indulgencias plenarias Les faltan los rosarios y también la extrema unción Con estas y otras cosas se burlan en mi cara Me llaman huerfanito que a María no tengo yo Dicen que vuelvo a casa Me suben súper raro y luego no me sorprenda si el chengarro se cayó Pero no se cae No se cae No sostiene el Espíritu Santo Pero no se cae No se cae No sostiene el Espíritu Santo No, no, no se cae No se cae No sostiene el Espíritu Santo Pero no se cae No se cae No sostiene el Espíritu Santo Y no se cae, hermano Ya que va la comida Eso no hay coca De buena gana me gloriaré Solo en el Cristo que es mi galardón Y sin reparos aceptaré Que toda gloria mía está en la humillación De mis carencias me gozaré Pues tengo cosas que no compro el dinero Mi changarrito no es catedral Es un palacio donde Dios me rescató Mi hermana fue sanada Mi madre resaurada Mi padre que era alcohólico alcanzó la salvación Mi corazón cambiado Mi alma renovada Son el fiel testimonio de que ahí habita el Señor No hay agua bendita Solo llanto inocente gemidos indecibles De una sincera oración No somos huerbanitos Todos somos hermanos Madres, padres y ancianos Unidos en el amor No tenemos vitrales Somos cartas marcadas Somos libros abiertos Como espejos al mundo Nos faltan las sotanas Nos faltan monaguillos Pero jamás nos falta El poderoso espíritu Pero no se cae No se cae Pues no sostiene el Espíritu Santo Pero no se cae No sostiene el Espíritu Santo No se cae No se cae Pero no sostiene el Espíritu Santo No, no se cae No se cae Lo sostiene el Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!